Mira, todo el tiempo que se ponga una rótula de estas, siempre, porque esto siempre tiende a quererse salir, aunque estén buenas las horquillas, siempre yo lo que hago, les echo una, un... Yo siempre les echo este puntito, mira, allí, y este otro puntito acá, la... La gente, la gente no sabe que, que, que se hace esto, ok, mira, está este puntito aquí, la soldadura, este puntito, en el momento que se va a cambiar una rótula, en el momento que se cambia una rótula, se, solamente se granea aquí, y se granea aquí, esta rótula dura por vida, es por eso que a ti se te zafó, porque no se le hacen estos puntitos, lo necesite o no lo necesite. Esta rótula ya, aquí, ya no se va a zafar, va a durar muchos años, ¿por qué? Porque... se puntió, estos vehículos se, eh, salen muy defectuosos, se ven que se afloja esta, la de abajo, y se sale, o empieza a andar, a bailar, entonces, ya está aquí, está aquí. y y ¡Suscríbete! 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 La ru Pokemon meactionsa En la correspondencia, voy a ver si... Apretando el virlo va a a entrar a presión que no se mueva el puro espendlo El espendlo tiene que estar amarrado con la tuerca y el que debe de dar vuelta es el huesito en la rótula. Hay que buscar la manera de que el cliente no gaste mucho material que al cabo el cobro de uno es el mismo. Y no lo ha apretado bien todavía y ya ya este así jaló quedó perfectamente se salvó ahí el spend. Y luego con los puntos de soldadura que le eché. Al cabo si en el futuro se llega a dañar la rótula ese con un con un cincelito picodito este sale bien fácil la soldadura. Y ya está. este debe estar demasiado apretado porque si no está bien apretado lo que va a hacer es que les va a mentir les va a mentir en la alineación ponganle que a lo mejor no es tanto daño que les puede hacer a ustedes pero les puede mentir en la alineación a 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 la alineación Lo más largo para arriba porque, como les digo, abajo, si los ponen para abajo, pueda que cuando les des vuelta esto tope en uno de ellos, acá abajo. Entonces se recomienda que estén para arriba. Ahorita voy a quitar esta horquilla, la voy a quitar para cambiar los butchings de acá, pero ya este va a ser otro video porque voy a cambiar los dos lados. A este no se le pone soldadura porque estos traen tornillos, solo los de abajo porque no hay, ellas nomás en lo que ajustan, se les pone esos puntos de soldadura para que evite andar jugando y se salga y entre y se salga y acabe la rótula, acabe la horquilla, la puede, como nosotros decimos, abocinar, entonces para cambiar esa horquilla ya es algo grande. Ok. 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 Estos ahorita los voy a apretar con un dado Porque no cabe bien el ras Estos tornillos de aquí atrás Son 11.16 Como les dije En otro video Pero se me hace que me están dando ganas Y hacerlo ahorita Va a ser 11.16 11.18 Bueno, bueno, no queriendo lo voy a avanzar aquí El 18 este dado Muy importante Que cuando aflojen este Ahorita que aflojen el otro poquito Este paquete No lo reburujen Lo ponen donde mismo Porque si Lo reburujan y nomas los ponen así Al cliente le van a cobrar más Le van a cobrar más Por no saber dónde van Y estarle calando y calando Entonces es bueno El mismo paquetito Que quede donde mismo Te lo voy a decir Son lineas Allí Es el ajuste Si quiere más Si quiere menos Ahí le meten Le meten lineas Para que se saque más La llanta O se meta más Entonces acuérdense Que es muy importante Que dejen las cosas Donde están Para que no les Al cliente No le cubren más Quizá Quizá todavía no aflojen Porque me falta Aflojar un poquito El otro lado Las otras Ahora vamos a aflojar Este otro Están duros Aflojar este Aquí así Aquí así Hay que sacarlas A ver si se puede El paquetito completo Miren Que no se pierda Ni uno Este paquetito Lo ponemos acá De este lado Ok Entonces Hay que ver Si no hay otra Por aquí extra Otra que se coló No Esta es basura Ok Entonces Hay que aflojar Más esta Y tratar de sacarlas Antes de que se nos tiren Todavía no aflojan Le falta más No sé No 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 a que juegas esto es tan duro nosotros seguimos todo el tráceo porque no 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 a la chinea ahí sí ándale ahí está a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver más otra vez ese toro que piensa? no no entonces no 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 ya no hay más se acaban bueno va a haber un problema un problema normalmente normalmente ya voy a sacar ese tornillo acá porque no 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 sale la horquilla otra ok y ahorita yo voy a ponerlos los buses de aquí pero no les voy a hacer vídeo porque ya tengo yo una s10 allí como se ponen entonces ese es todo mi vídeo por hoy como puntear la rótula de abajo y como sacar la rótula de arriba con remaches bueno los dejo chao chao no 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 no